Y tú, cambiaste todo mi interior, me diste una nueva canción Ahora tengo vida, dice una salida y es que tú Así como soy me amas, me cuidas y me abrazas, no hay nadie como tú Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Me diste vida cuando estaba perdido, cuando no tenía sentido, cuando estaba en el olvido Me rescataste cuando estaba en el mar, ya no podía nadar, fuiste mi respirar En el desierto me dice tu aliento, tomé de tu agua, ya no estoy sediento Fue tu cruz la que vida me dio, para siempre creer eres mi salvador Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Quiero caminar, contigo puedo estar, toda una eternidad Eres mi sustento, cuando yo estaba mal, tú me diste tu paz Borraste dentro de mí, el sufrimiento, nunca te dejaré Eres quien quita y da, estás dentro de mí, tú eres mi sustento No vuelvo atrás porque no hay nadie como tú, tú que me ame como tú, tú que me cuide como tú, tú No vuelvo atrás por siempre seguiré tu luz, luz así hasta la cruz, cruz Porque ahora vives tú, tú, no vuelvo atrás porque no hay nadie como tú, tú que me ame como tú, tú que me cuide como tú, tú No vuelvo atrás por siempre seguiré tu luz, luz así hasta la cruz, cruz Porque ahora vives tú, tú Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Quiero cantarte por siempre, darte todo lo que tú quieres de mí Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Porque me diste una nueva canción Jesús, y hoy quiero adorarte Chris Rui Me diste una nueva canción y yo quiero adorarte Gracias por ver el video